Giselle Prina, esta joven empresaria con su marido, descendiente de un bisabuelo que vino de Escaldazola. Bueno, ella nos va a contar. ¿Cómo estás, Giselle? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estuve haciendo una introducción sobre tu bisabuelo, Giselle. Sobre mi bisabuelo, el famoso Nono Pipín para nosotros. Ese mismo. Mi abuelo se llamaba... Deseamos Pipín. Se llamaba José Aquiles Prina y vino de Escaldazola, de Italia, del norte, escapando de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, escapó bien porque acá en los años 40 hubo una afluencia importante de italianos. ¿Y dónde fue? ¿Dónde comenzó? Y él llegó a Buenos Aires y ahí se quedó, conoció a su mujer, que era cordobesa. Y bueno, se casaron, tuvieron dos hijos. ¿Qué se salió a tu padre? Mi abuelo. Mi abuelo Emilio, mi abuelo. Ah, tu abuelo. ¿Y tu abuelo a su vez? Tuvo también dos varones y su otro hijo también tuvo dos varones. Son dos varones. ¿Y vos estás en La Pampa? Yo soy en La Pampa y yo soy la primer mujer Prina. Ah, bien. ¿Y cómo llegaste a La Pampa? Mi papá se vino trabajando, saliendo de Buenos Aires, de la locura de Buenos Aires, se vino a la tranquilidad pampeana. ¿Y qué hacía tu papá, Giselle? Y él hace todo lo que es frío, refrigeración y todo eso. Claro, sistemas de frío. Bueno, y yo en realidad fue que nos llamó la atención una noticia sobre este sistema que armaron ustedes, parte digital, pero la parte importante es tangible, que es la cuestión de las grúas, ¿no? Con tu marido. Contame la historia desde el principio, si podés. Bueno, te comento. Nosotros somos un matrimonio, con Nico nos conocemos, estamos juntos hace 14 años. Hace 10 años que nos dedicamos a lo que es remolques. Tenemos una empresa en Santa Rosa que se llama Remolques Nico, la cual arrancó con un camioncito muy pequeño. Tuvimos que vender absolutamente todo para poder comprar nuestro primer camión. Pero bueno, siempre apostando al servicio, ¿no? A brindar un buen servicio. Hoy en día, después de 10 años, logramos tener una flota de 10 camiones. Pero espérate, espérate, que vamos a ir más en el contexto. Ustedes antes, me decías, trabajaban para compañías de seguros o Bambi. ¿Cómo fue que decidieron entrar o armar, digamos, el negocio? Mirá, nosotros hasta hoy en día seguimos trabajando con compañías de seguros. Remolques Nico sigue prestando servicios a compañías de seguros. Lo que nosotros pensamos es, bueno, viendo la problemática que vivíamos todos los días, de ver a la gente durante horas en la ruta, porque vos te quedás en la ruta y llamás al seguro. Y el seguro no es que me llame inmediatamente a mí para realizar el traslado. El seguro va buscando grúas hasta quedar con una que puede, pero en ese trayecto a vos te pasaron tres horas tirado en la ruta. Sobre todo que en La Pampa hay trayectos bastante largos, ¿no? Bastante largos. Y suele pasar en todo el país, no es algo solamente acá. Sí, después me contás cómo llegan a todo el país. Pero, o sea, ustedes empezaron con un camión o con una camioneta, trabajando en lo que es auxilio, y de repente se les ocurrió armar una red, se vincularon con... Sí, de loco fue. En realidad un día estábamos comiendo un asado con unos amigos y mi marido dijo, hay que buscar una forma de agilizar esto. Así como uno pide un Uber en Buenos Aires, ¿por qué no así pedir una grúa y tener asistencia todo el tiempo? Así que, bueno, fue más o menos, ahí se fue planteando la idea y después de un año de estar charlándola y conversándola en ciertas situaciones, dijimos, bueno, busquemos un programador y empecemos. Ah, ustedes buscaron un programador externo, llamémoslo. Exactamente. Bueno, nosotros no teníamos mucha idea de programación, así que buscamos un programador que está en Buenos Aires, tenemos otro que está en Málaga también que nos está ayudando. Tenemos un equipo grande que se sumó al proyecto porque le gustó la idea. ¿Y cómo contrataron al programador? O sea, ¿qué lo buscaron en internet? Mirá, no, no. El primer programador que lo contratamos, en realidad él nos hizo un programa primero para Remolques Nico, que es nuestra empresa base, digamos. Él nos hizo toda una gestión para poder tomar viajes por la computadora, derivárselos a los choferes, todo mediante un sistema. Y bueno, como ya lo conocíamos, le planteamos esta idea y dijo, sí, me copo, me sumo, vamos a meterle con todo esto. Y vamos a trabajar en esto. ¿Y cómo haces la vinculación con los otros que dan el servicio? ¿No hay un contrato o así? ¿O es solamente digital? Mirá, sí, en realidad es todo digital. Hoy en día acepto términos y condiciones y en el momento que vos aceptas los términos y condiciones... Es como un contrato. ...estás dispuesto. Exactamente. Nosotros lo que hacemos es tenemos a Juan, que es nuestro encargado de prestadores, que él se encarga de llamarlos y comentarles cómo es la propuesta. Así que, bueno, cualquier cosa, si alguien se quiere comunicar, lo pueden llamar a Juan. Si entran en la página va a estar el número. ¿Cómo es la página? Dame la dirección de la página. www.lagruba.com ¿Y eso de dónde viene? ¿De dónde viene la gruba? La gruba es italiano. Significa gruba va en italiano. Que cuando la chica que nos hizo todo el diseño nos dijo esto, nos encantó. Ah, ella lo propuso, no lo propusieron ustedes. Lo propuso una chica que hace todo marketing y dijo, ¿qué les parece la gruba? Ay, la gruba me encanta, le digo, suena como la gruba va, la gruba va. Claro, como la nave va. Bueno, y entonces, contame cómo es la vinculación, porque ustedes no son solamente, ¿tienen camionetas propias hoy? Nosotros tenemos camiones propios, sí. Tenemos más de nueve, tenemos diez camiones. Diez camiones propios. Camiones y camionetas, sí. Y además, en la gruba tenemos más de trescientos grueros que se han sumado a trabajar con nosotros. Ahí está. ¿Qué es un gruero? ¿Qué es una categoría profesional? ¿Qué es? Exactamente. Un gruero es una persona que tiene un camión o una camioneta con un tráiler o una flota de camiones. Lo que ellos hacen es ingresar a la página, cargar todos los papeles, que eso es muy importante, tener el ruta, la BTB, el seguro del vehículo. O sea, nos aseguramos de que la persona que va a trabajar con nosotros tenga todo en condiciones. Para nosotros es muy importante. Una vez que se da el alta, esa persona tiene que descargarse una aplicación y va a poder trabajar en el momento que él quiera. O sea, directamente accede a la aplicación, pone como que está disponible y le van a empezar a entrar servicios de la gente que está solicitando servicios cerca de su zona. ¿Y hay mucha gente que se queda con el auto en la ruta? Muchísima. ¿Y cómo, cómo...? Muchísima. Claro, porque yo la verdad que no te podría decir cuánto, pero ¿cómo es el movimiento así, no sé, diario? Hay muchos servicios. Muchísimos. ¿No toman algunos porque no consiguen proveedor? Que algunas veces nos pasa en alguna zona. El otro día nos pasó en Ushuaia y se dio rapidísimo el servicio porque justo había un gruero ahí y lo pudo tomar y hacerlo. Pero hay caminos en la Argentina que son, que están alejados realmente, entonces por ahí cuesta un poquito más conseguir grueros. Pero por suerte tenemos un equipo atrás que se mueve y trata de conseguir la asistencia. Lo bueno también de la gruva es que vos estás acompañado todo el tiempo. O sea, vos con el celular estás acompañado. O sea, vos en el... Y los chicos de la oficina... Claro. Sí. Contá, contá, contáme, contáme vos. Los chicos de la oficina te van a estar preguntando constantemente cómo estás porque entendemos que es una situación... Y fea. ...horrible quedarse en la ruta. Claro. Tratamos de hacerlo un poquito más amena. Y cuando la persona se queda en la ruta tiene que identificar, digamos, el daño para ver si lo pueden acarrear, ¿no? O sea, me imagino que habrá una... Exactamente. Claro. Vos al momento de que te quedas en la ruta ingresas en www.lagruba.com y vas a solicitar grúa. Te va a geolocalizar, que es muy importante, vas a ver la ubicación exacta de donde vos estás. Te va a pedir que ingrese los datos del vehículo y te va a pedir que le saques fotos al vehículo. Ah, para ver el estado. Para ver el estado, exactamente. En ese momento que vos aceptás, digamos, te van a aparecer tres grúas disponibles y las más cercanas en tu zona. Vos vas a aceptar la que más te convenga, abonás mediante la aplicación... Ah, eso es muy importante, pagás anticipado. Pagás anticipado y podés pagar hasta con tarjeta de crédito, que eso también es una buena opción porque a veces son distancias muy largas, son costos elevados. Y por ahí no disponés de ese dinero. Y seguramente, seguramente. Una vez que realizás el pago, vas a ver que la grúa que vos contrataste se empieza a mover hacia donde vos estás. Y vos la podés seguir. Entonces vas a poder ver, exactamente, vas a poder ver en tiempo real en dónde está la grúa que vos pedís. ¿Y vos cómo te asegurás que el gruero, una vez que...? Porque el gruero recibe el dinero, no, lo reciben ustedes. No, 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 lo recibimos nosotros. Ah, y ustedes le pagan una vez que termina. Después le pagamos al gruero. Ah, claro. Exacto. Pero el gruero no puede salir hasta que el viaje no esté abonado. Claro. Por una cuestión de seguridad de ambos, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Creo que es seguro para ambos. Y eso, digamos, de estar en todo el país. Hay muchos otros, porque uno siempre tiene presente el servicio del Automóvil Club, que cuando acá no había en el mundo todo esta, no solamente la internet, sino la conectividad, la conectividad que podés tener también el roaming de datos, ¿no? No solamente la conexión inalámbrica. Sí, sí. Se decía que el Automóvil Club tenía el sistema más completo de cobertura de comunicaciones de radio justamente por el sistema de auxilios. Que ahora todo eso, evidentemente, cambió, porque ahora es todo digital, no es que uno llama por teléfono. Ahora es todo digital. Sí, de todas maneras, que es lo que suele pasar a veces, es que en Argentina hay lugares en los que no hay internet y no hay señal. La realidad es que lo bueno de este sistema es que una persona que no esté en el vehículo, si yo, por ejemplo, me quedo, tengo poca señal, puedo llamar a alguien, y decir, me quedé en tal lugar, tal lugar, y que lo haga directamente él. Claro, lo que pasa es que ahí no te pueden mandar ni las fotos ni la ubicación perfecta, pero sí... No, no, pero bueno, pero los de la oficina enseguida se comunican y queda toda la conversación grabada, entonces queda todo registrado. Giselle, ¿y esto? ¿Cuándo fue este asado que vos comentás que a tu marido se le ocurrió la idea? ¿Cuándo fue? ¿Hace cuánto fue? Y esto fue en enero de este año, no, del anterior, del 22. O sea que solamente en un año y medio prácticamente armaron todo esto. Sí, sí, hubo un año y medio y parece nada, pero la verdad que fue mucho trabajo, mucha dedicación, empezaron a surgir cosas que uno por ahí no tenía en mente, ¿no? Cuando hacíamos las pruebas y hasta el día de hoy seguimos aprendiendo de cosas. No, vos sabés qué interesante, porque tengo aquí mi compañero de programa, Arturo Curatola. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, Giselle. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y él siempre dice que nosotros nosotros nos caracterizamos en el programa este de radio que se llama Italianos y sus negocios en mostrar que se pueden hacer cosas aún en medio de grandes crisis económicas, ¿no es cierto, Arturo? Claro, por supuesto, acá está todo por hacer. Creatividad, esfuerzo y trabajo. Si vas a Miami está todo hecho, aquí está todo por hacer. Sí, creo que hay muchas cosas por hacer. Claro, decime, ¿en otros países de la región existe el servicio este? Mira, nos han llamado de Paraguay, de Uruguay, que les copaba mucho la idea. Tenemos proyectos también de ir a España y ver qué pasa con este proyecto. Sí. Ir a España para ver qué pasa, que quiere decir hacer lo mismo en España. Exactamente. Que no está, hoy no existe. La verdad es que no sé si existe o no, seguramente existirá. Pero bueno, creo que... Ustedes lo pueden hacer mejor. La competencia es buena. ¿Y quién es la competencia hoy de ustedes? Aparte del Automóvil Club, que es el primero que se me ocurre. Y las compañías de seguro terciarizan todos los servicios de grúa. Claro, te dan el servicio de emergencia. La competencia más directa, exactamente. La gente cuando contrata el seguro y paga el seguro con la grúa, lo que hace, obviamente, te quedaste en el auto, llamás a tu seguro pidiendo una grúa. Porque aparte lo abonás todos los meses. Claro, o sea que en definitiva, ustedes vieron, digamos, la brecha esta, trabajando con las compañías de seguros y haciendo el trabajo de recupero y lo aceleraron y lo hicieron más eficiente para que la gente espere menos e inclusive esté más segura, porque estar horas y horas en la ruta solito no creo que sea muy recomendable para nadie. No, lo que tratamos fue de generar una plataforma que sea rápida, que sea fácil de usar, que sea humana ante todo, porque lo que vemos a veces es que hay muy poca humanización en el servicio este y que sea transparente, que vos sepas lo que vas a abonar, abones lo que te dice la aplicación y puedas ver realmente que la grúa está viniendo a rescatarte. Nos pasa con las compañías de seguros que llaman los clientes y le dicen en una hora y pasan tres horas y la grúa no aparece. Y aparte ustedes tienen un agregado, ¿no? Vos me dijiste que el cliente puede revisar tres presupuestos antes de elegir. Le van a llegar tres presupuestos. Ah, le van a llegar. En realidad pueden llegarle dos porque puede ser que en la zona haya dos grúas. Ah, claro, claro. Por ejemplo, allá en Ushuaia le llegó uno, supongo. Allá le llegó uno solo y lo aceptó porque no le quedaba otra. Porque no le quedaba otra. Y lo bueno es que al finalizar el servicio a ese cliente le va a llegar la factura del servicio que realizó. Por ende, lo puede reclamar a su seguro. Cuando preparábamos la entrevista vos me dijiste que tienen 300 grueros, ¿es posible? Sí, tenemos más de 300 debe haber ya que se sumaron a trabajar con nosotros. Claro. Hay 300, digamos, unidades de rescate desparramada por toda la Argentina que también trabajan con ustedes. Sí, 300 o más porque contá que hay empresas que suelen tener 10 camiones pero figuran como uno solo pero tienen sus 30 camiones trabajando. Claro. ¿Y ustedes no hacen el servicio de, digamos, de auxilio para, no sé, colectivos, camiones, eso no? ¿O también? No, remolques Nico sí pero la grúa no. Claro, claro, la grúa no. O sea, en realidad es otro segmento de otra empresa vendría a ser. Exactamente. Claro, ¿Hay un cálculo por kilómetro determinado o el que tiene la grúa lo cotiza directamente? No, no, no lo cotiza la grúa la aplicación sola hace una triangulación que es de donde vos estás donde vos te quedaste te geolocaliza a donde está el gruero y hacia donde vas. Bien. O sea, va a tomar de donde está el gruero a donde estás vos y a donde te dirigís. Hace esa triangulación y de ahí te cobra. Es aproximadamente un litro de combustible por kilómetro. Ah, mirá, yo la verdad que me quedé me quedé impresionado desde el momento que Arturo Curato le ha sugirió que lo llamaran a ustedes porque él es el que hace toda la producción y va definiendo digamos los entrevistados. Me sorprendió el tipo de actividad y lo felicito que lo hayan hecho en un tiempo tan corto lo que significa que siempre hay que estar atentos aún en años que parecen imposibles. Así que te agradezco muchísimo Giselle Prina No, por favor, a ustedes. de la gruba punto com y la gruba la gruba exactamente la gruba y un saludo a tu marido Arturo quiere decir algo Nadie nos escucha Decime, ¿qué edad tienen ustedes? Nosotros tenemos 35 años Bueno, muy jóvenes como ejemplo de los escuchas que se pueden prender en cualquier momento como dijimos antes con voluntad, esfuerzo y trabajo ¿no? Con ganas sobre todo y con pasión con lo que uno hace creo que es lo más importante Bueno, ya mismo Arturo nos quedamos con el auto cuando volvemos del estudio Bueno, muchas gracias Felicitaciones Gracias a ustedes Felicitaciones Muchas gracias Vamos al corte